hola que tal fans del kpop el día de hoy vamos a reaccionar a las chicas de exhi sabemos que las exhi son los grupos favoritos de este canal y que a ustedes también les gusta mucho las reacciones que hacemos de exhi así que pues vamos a reaccionar a esta canción que ya tiene un par de semanitas que salió pero pues vamos a ver de qué se trata realmente es que casi podemos asegurar que esta canción nos va a encantar todo lo que hace exhi es increíble pero vamos a ver de qué se trata estás lista vamos a darle una dos tres la cocona tiene poderes ah ok me di un poco de miedo eso ah 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 como que le decoloraron las cejas verdad esa mucha chica esa muchacha yuren no yuria ok oh Yurin A mí se le ve muy bien el cabello hechiza Son como aliens, furros Son como medusas, como sirenas, como criaturas del mar, princesas del mar Son como yurin ¡Qué buena transición esa! ¡Guau! ¡Exi! ¿Qué te pareció? Se ven muy bonitas Yo quiero también ser princesa de Irena Como ellas Y si es como... A ver, ¿cómo lo explico? Lo que me pasa con ellas es que pueden cantar tantos estilos de música Y en todos son tan buenas O sea, tenemos el contraste con Wake Up Wake Up Look Like This Y esta canción Que es como... No sé... Menos ruda, podríamos decir La música está increíble La letra está bastante chill Se ven preciosas Me gusta que son diferentes O sea, si vemos como... Lo que está sucediendo en los grupos de Asia Porque hay gente que se enoja Que decimos que es K-Pop Ya sabemos que es K-Pop Pero bueno, lo que está sucediendo con los grupos de mujeres en Asia Lo que ellas hacen es diferente Y... Espero poder verlas en vivo En un concierto solamente de ellas Y... Las quiero mucho a mis chiquitas Solamente complementando todo lo que ya dijo Ale Porque casi casi dijo lo mismo que yo estaba pensando Creo que sí, definitivamente Podemos confirmar que XG es un grupo multidisciplinario Que te puede hacer canciones bastante poderosas Como Woke Up O por ejemplo canciones pop Estilo 2000 es como You Know You Know Creo que es una canción bastante chida Bastante chill Sí, o sea, creo que si lo comparamos con este poder Que llega a tener XG Si es una canción que a lo mejor para algunas personas Puede sonar como... Eh... No tan poderosa O a lo mejor que no sea de sus favoritas Pero creo que aquí lo rescatable es Esa delicadeza que también ellas pueden tener Y a su estilo Porque creo que también No encuadran dentro de este estándar De ser las típicas idols Este... Bien vestiditas Bien peinaditas Bonitas Sino que al contrario Tienen una propuesta Tienen una propuesta Muy original Tienen una propuesta completamente diferente Y... Y algo que también se les tiene que agradecer Es que son muy firmes a su concepto Y a su propuesta Así que... 10 de 10 ¡10 de 10! ¡10 de 10! Hasta aquí dejamos la video reacción Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar aquí sus comentarios Dejen su like Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y nos vemos para la próxima ¡Bye!